Bueno, creo que esa parte es muy importante, la de las particularidades. Yo no puedo hablar de lo que tiene que hacer la izquierda francesa, ni portuguesa, ni italiana. Creo que hay que tener esas particularidades en cada uno de los lugares. Creo también, y diría también que la experiencia española nos enseña algunos ejemplos recientes, que juntar a mucha gente solo por juntarla no necesariamente sale bien. Y que las cosas salen bien cuando lo que guía los acuerdos y las coaliciones son los proyectos políticos. Por eso decía antes, para mí lo más importante que tenemos que hacer ahora es que la política vuelva a ser la brújula de la coalición electoral y de la ofensiva política que tenemos que seguir haciendo. Yo creo que a la extrema derecha, aquí y al avance de las derechas, difícilmente se le gana pensando en sumar dos aquí y dos allá. Se gana cuando uno no está a la defensiva, cuando uno no está recogiendo piecitas, sino que piensa a lo grande. Piensa a lo grande, defiende a lo grande y moviliza a lo grande. Porque también creo que solo las grandes ideas y los grandes valores y los grandes momentos son los que consiguen movilizar. Y por eso, reitero, me parece muy bien lo que hayan decidido hacer en Francia. Entiendo que tienen particularidades específicas y les deseo todo lo mejor. Porque una victoria ante la extrema derecha en Francia sería una noticia realmente penosa para el conjunto de los europeos. Pero también defiendo que aquí tenemos nuestras propias particularidades y tenemos que buscar lo que sea mejor aquí para nuestras fuerzas políticas. En su reflexión hay implícita una referencia a Podemos. Es decir, ya que sumar o el movimiento sumar deja de ser una especie de paraguas, ¿no? Un supuesto motor o eso es lo que entendemos que pretendía ser antes de las elecciones. Y ahora es más una unión de partidos que van a tomar las decisiones. En ese nuevo contexto, ¿usted descarta un entendimiento con Podemos? Yo lo que creo es que hay, como decía antes, que unirse cuando uno tiene en común objetivos y rumbos, ¿no? Creo que... ¿Qué es la sensación de que las políticas sí se podrían poner en acuerdo, no? Bueno, yo creo que hay fuerzas políticas que han elegido en este momento, digamos, ser una fuerza política quizás más que canaliza, ¿no? El enfado más que proponer alternativas. No lo digo como una crítica, sino como una decisión estratégica que me parece que está ahí. Y desde luego no es mi opción, no es la opción de Más Madrid y diría que no es la opción de la gente que está en el gobierno pensando que desde el gobierno se pueden cambiar las cosas, ¿no? Y por eso, bueno, creo que son caminos que son paralelos, son compatibles y cada uno tiene que dedicarse a ello desde el respeto de la autonomía, ¿no? De la fuerza política.